Bienvenidos acá a esta transmisión de circuito tenis, nos encontramos acá en la cancha número 2 del club Pasco Tenis Nos está llevando este partido de quinta categoría de la primera ronda de Australia Entre Pablo Guillermo, que lo vemos acá en pantalla, y Mauricio Córdoba Este viernes de Australia que es el primer Grand Island del año acá en circuito tenis Quien obtendrá estos 2.000 puntos de este torneo Uh, lastimosamente esa volea a Córdoba se le queda en la red Y bueno, Guillermo aprovecha para sacar ventaja Ahí va, lo visualizamos A este crack Salgando Buena evolución Excelente globo de la pelota que sale Lastimosamente para Córdoba Y bueno, ahí va este encuentro Lo vemos Ahí va el Approach Uff, la pelota que salió lamentablemente Y bueno Así queda este encuentro Y bueno, continúa acá la magia de circuito tenis Ahí va La pelota que sale lamentablemente Y bueno Ahí va la pelota Cortita ahí Sale la bola Y la brota que queda en la red Así que Guillermo logra asegurar este game Bueno, nos despedimos Nuestra misión de jugueto tenis Para ver más sobre este partido No olviden meter y verificar el resultado Pero... De acuerdo